... Continuamos en Santa Fe Directo y es momento de tomar contacto con Gisela Bayones. Gise, contame, ¿dónde andás? Y estamos anticipándonos a lo que va a ser una jornada muy especial en la ciudad de Santa Fe, porque la mesa ni una menos se está convocando a marchar por la aparición con vida de Rosalía Jara, una joven de 18 años que está desaparecida en el norte de nuestra provincia desde el 1 de julio, y a pesar de que hubo personas detenidas, de que hubo intensos operativos de rastrillaje, que se siguieron algunas pistas, todavía nada se sabe de ella. Pero es un caso de muchos otros, por eso está con nosotros Estela Vallejos, porque en realidad la idea es que los santafesinos se sumen hoy a las 11 de la mañana en esta actividad que tienen prevista. Estela, ¿cómo te va? Buen día. Contanos de qué se trata y por qué la convocatoria. En el día de la fecha, la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados se va a trasladar hasta Fortinolmos, donde va a conocer, a profundizar su conocimiento acerca de la desaparición de esta joven de 18 años, Rosalía, también apoyando y acompañando a toda esa comunidad para que aparezca Rosalía. Desde la mesa ni una menos lo que hacemos hoy, que también ya lo hicimos cuando buscábamos a Micaela, cuando conmemorábamos la desaparición de Natalia Costa, es ir con la bandera, que es una bandera grande que ocupa una calzada de calle, y cuando no va a haber corte de calle, eso es importante aclararlo, cuando el semáforo detiene a los autos, nosotros desplegamos nuestra bandera, ni una menos, y pedimos por la aparición de Rosalía Jara, y distribuimos algunos volantes como para que los transeúntes y la gente que se moviliza en auto conozcan la situación. Desaparecen, chicas, es tremenda la cuestión, el vacío que se produce desde lo micro hasta lo macro. Además estamos hablando de Fortinolmos, una localidad muy alejada en el norte de la provincia, hoy gracias a los medios de comunicación, las redes sociales, la historia es otra, pero ¿cuántas habrán desaparecido y no nos enteramos? Por eso, la idea es también el norte de nuestra provincia siempre quedó postergado en relación con el sur, entonces la idea es también apoyar y acompañar, en primer lugar, a la mamá, al hijo de Rosalía, y a toda la comunidad, que está sumamente consternada y preocupada porque no hay ninguna, no se sabe nada de qué pasó con Rosalía. Una situación que en muchos casos suele ser desesperante para la familia que la busca, y para ustedes se vuelve un emblema, ¿qué pasa cuando una chica desaparece? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que recurrir? Porque generalmente la gente no sabe qué hacer en esa situación. Bueno, nosotros en el marco del 3 de junio, que se conmemora el femicidio de Chiara Páez, que ocurrió también en nuestra provincia, y que desató toda esta movida del año en a menos, esto de que la violencia machista asusta, pero las mujeres igual salimos a la calle y seguimos reclamando, o sea, no lo naturalizamos, lo denunciamos, lo gritamos, y sobre el ni una menos que este inicial, se agregó el vivas y libres nos queremos. Bueno, en el marco del 3 de junio y con el aniversario de la desaparición de Natalia Costa, la mesa organizó un panel donde intervenían las organizaciones sociales junto con las agencias del Estado, justamente para encontrar dónde están las fallas en la búsqueda de las chicas cuando desaparecen. Generalmente desaparecen mujeres de distintas edades, cada vez más jóvenes. Para tenerlo en cuenta, y uno de los temas de la semana tuvo que ver o tiene que ver con la condena a cadena perpetua para Marco Feruglio, el cuádruple homicidio, femicidio vinculado, una figura que está contemplada por la ley. ¿Para ustedes qué significa? Hubo un juicio abreviado, no para todos conformes, pero el hecho de que haya una condena y tan rápido. ¿Es un mensaje alentador? Es el femicidio vinculado, como vos bien decía, es una nueva figura. Nosotros estamos debatiendo hacia el interior del movimiento de mujeres el rol de la justicia, porque siempre es como que se está llegando tarde. No se escucha a la víctima, la expareja de Feruglio había hecho innumerables denuncias, pero bueno, se llegó a una condena ejemplar. Lástima que tengamos que lamentar tantas pérdidas de vida, y unos niños que quedan lastimados en su subjetividad. ¿No alcanza entonces con la justicia después? ¿Tiene que haber antes una acción del Estado y de quien le corresponda? Tiene que haber, nosotros hablamos de una sociedad que actúe, un Estado que actúe con perspectiva de género. El documento que leímos el día 3 de junio de la mesa Ni Una Menos, además de enumerar todas las falencias, hablamos de la responsabilidad del Estado. El Estado es responsable y de alguna manera también es cómplice de no cuidar a las mujeres. El presupuesto que tiene asignada las políticas de género, tanto en la provincia de Santa Fe como en la municipalidad, es del 0,01%, o sea, es una cuestión, es mínimo lo que hay. Y entendemos que las personas que tienen la responsabilidad política a lo mejor exceden en su compromiso, pero necesitaríamos que todo el Estado asigne más presupuesto para realmente llevar políticas de género efectivas. ¿Queda entonces hacer la convocatoria para hoy a las 11 de la mañana? ¿Dónde y quiénes pueden participar? Estela. La participación es masiva, vamos a estar integrantes de la mesa Ni Una Menos, que es un espacio transversal de la cual yo formo parte, a las 11 de la mañana en La Rioja y Peatonal. Ahí todo el que quiera participar, acercarse y reclamar por la aparición de Rosalía ahora, ¿no? No podemos estar esperando más tiempo y que todos participen también de esta consigna Ni Una Menos, vivas y libres nos queremos. Gracias, eh, y buen día. Gracias a usted. Está hecha la invitación, entonces, Pili, 11 de la mañana, Peatonal San Martín y La Rioja, Ni Una Menos, la mesa que se reúne para pedir por la aparición con vida de Rosalía Jara. Importantísimo sumarse. Gise, muchas gracias, nos reencontramos en un ratito. Nosotros seguimos en Santa Fe Directo.